y ahora en este sector con los ingresos propios que generan los stands para el 18 tomé la decisión de hacer baños en esta esquina del taller vamos a tener baños para hombres y para mujeres está cerrado en este momento está en el proceso de construcción tres para hombres y tres para mujeres aquí justo estaba la cámara entonces se dan todas las condiciones para hacer una inversión cubre una necesidad del público que viene acá a la fonda la idea es proporcionar la mayor dignidad posible y comodidad a los habitantes tanto de la comuna como los que vengan a visitar así que vamos a tener habilitados estos baños para las próximas fiertas patrias Música 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 Música